Para Montería Para Montería Porque eres tu mi 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 Pueblo bonito Y Naciste Havilla de Carbon Ay Negra baila mi Borro Havilla de Carbon Ven y mueve las caderas Havilla de Carbon Vamos a prender las velas Havilla de Carbon Pa Empezar bailar sabroso ¿O si? Que linda es mi Montería Me orgullo ese día a día Si pudiera volver a nacer Yo elegiría Orillas del Rufinú Montería, sí, sí, Montería Para Montería, tierra querida Yo me voy Para Montería A la capital ganada Cuatro, qué vaina es buena Cuatro, qué vaina es buena